Usan el cargo para hacer campaña. Luego de varias semanas que Edson Camarillo dejara a Céfala la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, no han faltado aquellos que pretenden ocupar esa silla únicamente como el vehículo para satisfecer sus más bajos instintos políticos. Uno de ellos es el actual titular de la Secretaría de Administración Municipal, Cristian Gutiérrez Márquez, quien, acostumbrado a ser a un lado e incluso las órdenes del alcalde Leonardo Montañez, ahora pretende ser nombrado en el lugar de Edson, pero no con un afán de ir a servir a los que menos tienen, sino únicamente para tener la notoriedad que no ha logrado con su trabajo. Ya en 2021, Cristian Gutiérrez fue contemplado como aspirante a diputado plurinominal local. Sin embargo, y pese a que la ley se lo mandataba, no solicitó licencia al cargo que ostentaba como regidor capitalino. En ese momento, quien lo suelo apuesto a actuar y defendió de las críticas fue el nefasto Gustavo Valdeos. Faltaba más, para eso son cuñados. Hoy, Cristian Gutiérrez quiere usar los programas sociales del municipio solo como trampolín electoral. Solo que debe enfrentarse a Carlos España, actual titular de Servicios Públicos del municipio, quien tiene más posibilidades para ocupar ese encargo. No pasará mucho antes que conozcamos el desenlace.